¡Mira qué bonita está con su lazo! ¡Quién es! ¡Qué contenta! ¡Ay, mi niña! Diana, le encanta el pelo de Aya. Y de Lin. Claro, de linda a Lin. ¿Qué tal, Lin? Es que no se ve, pero tiene muchos reflejos el pelo de... Espera, tú no ves que se le ve como si fuera, como si hubiera hecho michas. Exacto. Eso. Nada, que hemos vuelto y hemos vuelto a nuestro parque. Parque natural. Oye, niña, el pajarito. ¡Vis, vis, vis! ¡Ay, la boca del pajarito! ¿Dónde estará? ¡Qué bonito! ¿No es más niña, Silvia o Aya? ¡Ay, es más pequeña! ¡Yo me cansé! ¡Corre, mami! ¡Corremos tú también! ¡Corremos nosotros también! ¿No? ¡Qué te pido! ¡Qué lazo más bonito! Diana también se nos quiere comprar. ¡Cállate! ¡Vamos, Lin! ¡Vamos, uno! ¡Qué chula, Lin! ¡Guau! ¡Vamos, ahí fuerte, ahí! ¿Ya? Y ahora hemos hecho un par, nos me he cansado. Vamos con unas bananas. Yo estoy ya he acabado. Unos batidos. Bueno, ellas van a comer. Esto es tuyo. Y aquí unos dulces que le traigo a Diana. Que los ha hecho la abuela. Les ha mandado para que Diana nos probase. Espera. Aquí están. ¿Están buenos, Diana? ¿Probaste este que tiene almendras? Este está buenísimo. Se te lo he probado. Pues, pruébalo. Esa es la basura, mami. Almendras. ¿Está bueno? ¿O no te gustó mucho? Está bueno. Pues nada. ¡Guau! Me dice, mami, ¿puedes subir aquí? Y yo pensé que era arena, pero es montaña de conchas. O sea, voy a subir aquí ahora. ¿De verdad? Ay, madre mía. Diana y mis hijas. Me dan miedo. ¿Por qué no está mi teléfono? Estamos aquí. Y se puede dar la vuelta al pueblo entero, chaval. Mira, entonces, nosotros estábamos aquí, vamos a ver. Aquí hay un puentecito, yo no lo vi. Yo creo que sí. Este es el plan. Pasamos por el puente, sí, Diana. Mira qué chulo. Tú lo ponés ahí, poco. Tienen aquí para cargar la bici, pero imagino que es para cargar todo, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Guau! ¿De verdad? Sí, ponlo, a ver, a ver si funciona. Espero que no. Sí, sirve. ¿No, verdad? No. Sácalo, Diana, no voy a decir que... A ver cómo tengo todo ahí. He lavado los... Iba a decir los colchones. Una de las mantitas, una la tengo aquí, colgada. A lo antiguo. Y la demás es que hoy pegaba un solazo aquí. O sea, aquí ya están todas secas. Mirad, están en el suelo. Todas. Y sigo lavando. Así que he aprovechado hoy para sacar todo y lavar todo. Y mirad la casita que le hizo el tito a Aya. Es súper bonita. Bueno, es una heladería. Mirad qué cosa más bonita. O sea, con todos los detalles, por favor. Con la bici, con las sillas. Con el cartel aquí de los helados. Espérate, lo voy a dejar aquí. Que la acabo de sacar porque me la habían dejado encima de la nevera. Para que se secara. Y ahora la he sacado. Ya verás cuando la voy a echar de menos a su tío. Pero se enciende y no sé, no me acuerdo de dónde se encendía. De aquí. Que se encienden las lamparitas estas de arriba. Y ahora mismo yo no tengo tiempo para sacar todo esto de ahí. Es que parece real. Mira qué bonita, por favor. Y esta es como, no sé, una especie de granja. Con las botas aquí fuera. Las macetas con las especias, con orégano. Pone ahí. No sé, césped, plantitas. Hay una lámpara de las antiguas. Que hay un pajarito colgando. Súper coquito. Se han tirado como tres días. Como tres días, creo que. Como tres días más o menos haciéndolo. O sea, se pasaban aquí todo el día. Y ella, ahí hay su tío. Y no sé, hace súper bonito, la verdad. Y mira, como tengo todavía en el suelo. Esa sabana la voy a tirar. Y los trapos esos los voy a poner en la lejilla para lavar. Y voy a seguir. Que estaba yo ahora mismo fregando en la cocina los cacharros. Tengo ahí una dorada ahí encima. Que la voy a arreglar y la voy a cocinar. Y ya está. Y voy a seguir. Buen día, familia. Tú quieres poner un gatito de henna. Mira cómo tengo el dedo yo. Mira qué bonita la que da mi pequeña. Ay, qué chulo. Ya estoy en casita. Como habéis visto, he tratado hacerles un poco de henna a las chicas. Bueno, me ha salido un poco raro. Porque yo no soy experta en hacerlo. Pero bueno. No sé, para que ellas estén. No sé, para hacer un poco lo de la costumbre nada más. Yo quiero enseñar algunas cosas que me he comprado de la acción. Que mira, todavía tengo aquí. Los voy a lavar ahora. Me he cogido esta bandeja para poner para la presentación de mi bizcocho. Lo tenían así emplateado y también lo tenían por aquí dorado. Y era súper bonito. Ay, tocó aquí algo raro. Ay, no me digas. Mira. Pues sí, se le quedó un cacho. Ay, qué de verdad las cosas de la acción. Y no tenían platos a juego. Yo como necesitaba algunos platos. Al final me he cogido tres para poner algunos dulces. O tortitas marroquíes o algo así. Mañana por la mañana ya ver a ver qué pondré ahí. Y nada, he cogido estos. Y luego he encontrado esto. Y me ha encantado que se puede poner para poner saladitos. En plan para picar aceitunas. O para poner salsas o patatitas. Pero yo lo voy a usar para poner mañana. Pues para poner mermelada, queso fresco. No para el desayuno. Y luego viene con esto. Bueno, es tal cual a qué vale. Me ha encantado. Súper chulo. Y esa taza. Es una chorrada. Pero es que a mí las moñerías así chiquititas me encantan. He cogido dos y le he dicho a Diana. De momento es para mí y para H. Pero cuando vengas así por las tardes. Cuando estemos tú y yo solas. Digo mira, una para ti, una para mí. Y ya está. He comprado este para la cocina. Es que han sacado una sección. O sea, han sacado una, no sé si es una sección. Una gama o lo que sea. Para la cocina, para el baño. Y tiene una variedad impresionante. Tienen de cerezas. Y yo me he cogido este. Que lo he visto mucho por internet. Que lo usan para la cocina. Y también tienen para multiusos. Que lo puedo usar para todas las superficies. Vaya. ¿Ya? Ahora viene mi amor. Y me he cogido este trapo. Que me lo ha recomendado Diana. Para no estar con la freguna para arriba y para abajo. Para las escaleras. De hecho la freguna lo paso un poco mal. Porque no llega a las esquinas. Y tengo que estar ahí girando y tal. Y me ha dicho pues este. Mira, tiene algo aquí. Lo mojas en jaboncito. O algún líquido que tú le quieres usar al suelo. Y lo voy a... Lo voy a dejar así para que lo puedes ver. Y lo voy a usar para limpiar mis escaleras. No sé. Me ha parecido chulo. Y nada. Más bicarbonato. La verdad es que le doy muchísimo uso. Y esto. Tenía pensado hacer unos dulces. Pero ya no me da tiempo. O sea, yo ahora mismo estoy grabando. Y yo tengo la cabeza repleta de... Bueno. De tinte. La bolsa de ahí. No sé qué ha puesto ahí. ¿Qué tiene esa bolsa? Bueno. Ignorar el caos. La basura. Que hoy nos toca... Ah, vale. Hoy nos toca tener basura. Y ahí creo que lleva... No sé, sí. Lo voy a mirar. Lo voy a mirar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? No sé. No sé qué hacía. Porque ha hecho. Y bueno. Lo que estaba diciendo antes. Que les iba a preparar a las niñas. Uno ya se le mandaba a la amiguita de Aya. Que ya la han venido a buscar. Ella se ha ido a su casa. Y me quedan tres. Dos para Aya. Dos para Lee. Y uno para la vecina. Es que... No sé. Como le he dicho a Diana. Lo has pasado. Yo no tenía pensado meter tantas cositas aquí dentro. Y Diana me ha llevado a su casa. No sé si voy a poder abrir. Ay. Me falta por meter globitos. Sí. He sacado ahora el de la amiguita de Aya. Que se acaba de la casa. Vale. Y he metido uno de... Uno de estos globos más. Que pone Ignobaric. O sea. A ver. A ver si se puede ver. Ahí. Y nada. Le voy a meter uno a Lee. Y otro a... Ahí hay otro a la... A la niña. A la amiguita de las niñas. De mis niñas. Y luego el otro día de... De la Aliexpress. Me he cogido... Este. Esta bolsa. Es que ahora me estoy viendo. Mira. Qué bonito que era. Pero ya no sé qué meter ahí. Lo dejaré para la fiesta del cordero. Y luego aparte he cogido... Estas bolsas personalizadas. Con el nombre de Aya Norelin. Que no me puede... O sea. No puede ser más bonita. Este en un sitio yo... No tengo mucho espacio. Pero mirad. Qué cosa más bonita. Aquí pone Edmobarac. Y aquí pone Lin, por ejemplo. Y esta es de Aya. Mirad. Qué bonito. Que no sé. Me ha encantado así con... Con el símbolo de... No sé. Me ha gustado mucho. Y este ahora cuando no estén. Porque Aya iba a recoger sus regalos. Por la noche. Pues ya cuando pongamos... Esto no. Hinchemos los globos. Y pongamos lo de Felice Ed. Y todo eso. Pues ya le meteremos aquí su regalo. Y nada. Este es un detalle para ellas. Y para regalar a sus amiguitas. Como... Pues no sé. Las únicas... Pues ahora mismo que tienen aquí. Son... Es su amiguita que se acaba de ir. Y la vecina. Pues nada más que le he cogido cuatro. ¿No? Y creo que está bien. Está bien. Ah, os quiero enseñar lo que tiene dentro. Tiene un montón de cosas. Mira, lo voy a volcar aquí. Le desea mi suerte. A que las señas no aparezcan. Porque cuando le he dado uno... Mira, ahí falta algo. Cuando le he dado uno a su amiguita. Y dice... ¿Yo por qué no? ¿Yo por qué no? Vale. Bueno, hemos metido un montón de... De muñerías. Un montón de cosas. Pintalabios. Esto para hacer pompitas. Galletas. Estas galletas le encantan a ella. Bueno. Todas son chocherías. Esta pulsera que me ha encantado. Y... Y caramelitos. No sé. Un montón de cositas. No sé. Me ha gustado mucho. Estas cosas vienen ahí. Y... Un montón de cosas dentro de él. Mira cómo está mirando. Mira. Este es tu ladita favorita. Mira, tiene un montón de cosas ahí dentro. Mira. Mira. ¿Te gusta? ¿Te gusta ella? Sí. Sí. Este ladito. ¿Ustedes ladito es de esa? Eso es lo que te decía, mami. ¿Y tú? ¿Te has encontrado ahí? ¡Guau! ¡Masala, amor! ¿Dónde el colo está lleno? Mira por las cosas que hay aquí. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué bonito! ¿Sí? ¿Qué? ¿La cachita no me gusta? Yo tengo de esto. ¿Y esto? ¿Has puesto la nariz? ¡Sí! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Se les va a salir el corazón del pecho! ¡Otro regalo! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, cuidado! ¡Has hecho daño con el pecho! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Unos esquiches! ¡Wow! ¡Estás contenta, mi niña! ¡Estás contenta, mi preciosa! ¡Mira, ahí está tu amiguita, está sumando! ¡Ah, Dios mío, Dios mío! ¡Heнее! ¡Suscríbete al pecho! ¡Suscríbete al pecho! ¡Suscríbete al pecho! Buena familia Estoy súper cansada Este es el resultado de un día Muy feliz Mira como tengo la casa Tengo que recoger todo, todo, todo Bueno, por aquí ya había empezado Arreglando las almohadas Pero también falta por recoger todo esto Mira como han dejado aquí esto las niñas con sus muñecas Han salido Por cierto, mirad que cosas más bonitas Por favor, con su pijama Y la de Aya Con su mono ahí Súper bonitas Mira como está el suelo Acabo de limpiar la mesa Porque la mesa estaba hecha un desastre Estaba peor que la cocina Porque yo he ido a toda la cocina Y después de comer, que hemos hecho barbacoa Como habéis visto Pues eso Y yo, o sea, las niñas han ido A la playa Con H Así para ya rematar Para que se desfoguen más De lo que han jugado aquí en el jardín Porque se le han pasado pipa aquí Con la pijina Y ellas dos Y nada Yo no sé si os he enseñado el ramo Que me ha regalado H Todavía no he quitado El plástico Ni nada Pero mirad Qué cosa más bonita No sabes cómo huele Me encanta Esto No sé qué tipo de planta es O sea, yo la sé En mi yema natal Me recuerda Me recuerda Me recuerda a mi infancia Y me encanta Me encanta Y no sé qué estaba diciendo Para mí ya no sé qué estaba diciendo Que voy a seguir limpiando Que tenía todo hecho un desastre Voy a pasar el aspirador Y a pasar una fregona Porque ahora viene Una visita para mí muy especial Para tomar conmigo té Y algunos dulces Y nada Porque quería ir con las niñas también a la playa Pero como tengo una casa He hecho un desastre Y he quedado con mi visita Pues digo nada Me voy a quedar aquí Y voy a recoger Y la voy a esperar aquí en casa No me voy a hacer un té Porque ya hoy ya llevo muchos tés encima Pero nada Me voy a hacer un té Especialmente para ella También he dejado su parte De la barbacoa y todo eso Y nada Me voy a pasar un rato con ella Que le quiero un montón Un montón Un montón Un montón Para mí es muy especial No sé si dejaros ya aquí O no sé qué hacer Espero que os haya gustado Este video Caótico Pero no sé Yo no de felicidad Tan yo Tan nuestro Tan tan simple Pero Pero tiene No sé Tiene esencia Tiene esencia mía Vale Me acabo de morir De amor Estaba yo He sacado una lavadora Para poner otra Y he escuchado que llamaron Al timbre así muy fuerte Y yo digo ¿Quién es? Y cuando me asumo Vio ahí Alguien muy miniatura Muy pequeño Ay que mi niña La como Y toca la puerta Y yo al abrir la puerta Le di muchas preguntas Y se fue corriendo Mamá Mamá Es que la niña es de edad O sea Es nuestra vecina Que se veía Al darle nuestro regalo Ella nos lo quiso devolver Pero no hacía falta Ay a mí estas cosas Me hacen llorar Lo prometo Es como Ay no sé Tengo que explicaros lo veros Me hicieron mucho Guau Guau Es que No sé familia Tengo Una reflexión Sobre estas cosas Que algún día Cara a cara Os lo voy a decir Pero A mí estas cosas Son valores Que a mí Me enseñaron mis padres Sobre todo Mi madre Y siento que Son fundamentales En la vida Las expectativas Y nunca Judo a nadie Antes de conocerlo Y él siempre Dar el paso Tu primero No sé Guau Mira O sea O sea Nosotros les hemos hecho Un regalo Al igual que la minguita De Aya Sin O sea Sin esperar nada En cambio Pero mira Una bolsa llena De De dulces Mira Ay por favor Qué bonita Mira Y aquí Les han traído Juguetes No hacía falta Siento mal Es como que Siento que Se sentía la obligación Pero no hacía falta Por favor Mira como Se van a morir De amor Las niñas Guau Qué bonita Qué bonita De verdad Unos camellos Unas pulsiritas No Se pasó Se pasó Se pasó Tres pueblos Guau Qué bonita Ch soi Qué bonita Siento mal Siento mal Vi date Siento que Elaine Se Es Gracias.